La Secretaría de Turismo de Quintana Roo dio a conocer que en el primer cuatrimestre de este 2024 el segmento de congresos, reuniones, convenciones y bodas se ha fortalecido con la llegada de eventos de talla internacional, ya que el Caribe mexicano cuenta con una gran infraestructura, lo que permite que cada vez más organizadores y empresas la apuesten al destino. eventos, congresos, convenciones, bodas que permiten generar también esa afluencia que desestacionaliza nuestro turismo. Se mencionó que el 80% de los viajeros arriban al destino para vacacionar, aunque también para asistir a este tipo de eventos, por lo que se ha reportado un crecimiento de este segmento y los hoteles contemplan espacios para poder albergar los congresos y convenciones. El 80% de nuestros viajeros viene por sol y playa, pero ya el segmento de convenciones empieza a crecer en cuanto al porcentaje de objetivo del viaje. No tengo el dato en particular, pero se encuentra dentro de este 20%. Mucho del 80% de sol y playa también se aprovecha para generar ya sea una actividad laboral de congreso y también el objetivo de esta decisión es tener la presencia de nuestras playas y la opción de visitarnos en este tiempo. Hoy estamos viendo que la oferta que se está construyendo en el Caribe mexicano siempre contempla espacios para reuniones porque se han dado cuenta los operadores hoteleros de la fortaleza que tiene el destino en ese sector y de las posibilidades que tienen también para poder atraer no solamente a viajeros que buscan el descanso, el sol en la playa, sino también convenciones, congresos, reuniones de trabajo que aprovechan las bondades de nuestro Estado en materia de conectividad y los atractivos turísticos de nuestro Estado para realizar sus eventos. Cabe destacar que el segmento de convenciones y negocios representa cerca de 54.000 viajeros a Quintana Roo, principalmente para Cancún. Mercado que ha recuperado su potencial, pues tan solo el año pasado representó un 2.6% de la llegada total de turistas, que fue de aproximadamente 21 millones. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Cilia Fernández.